N basicement Enro u mochi ici le seg époques 번 hots francese of Еuts des Geron la N fore No se han avisado porque había una batería de contenedores incendiado y bueno cuando hemos llegado como habéis visto el fuego es muy espectacular porque al ser de material plástico prende muy rápido pero lo hemos apagado sin más rápidamente y ya está sin mayores incidencias